Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el sector de Nueva Caldera, acompañando y dando nuestro apoyo a Rebeca Salinas, quien ha aceptado el desafío de competir por el sillón alcaldicio de la Comuna de Caldera. Bueno, para aquellos que conocen a Rebeca, ella actualmente se desempeña como concejal de la comuna y su trabajo principal se ha enfocado en la fiscalización y la transparencia de los trabajos que se realizan en el municipio. Ahora bien, la candidatura de Rebeca Salinas responde principalmente a este recambio generacional que necesita la Comuna de Caldera y, en el fondo, a su sintonía que tiene con la comunidad, una comunidad que está ávida de ser escuchada en los proyectos que se realizan por parte de la alcaldía y que hoy día no encuentran eco en la actual administración. Administración la que se encuentra cuestionada por su desorden y su deplorable desempeño, sobre todo en lo que la Contraloría ha detectado. Nosotros queremos invitar a la comunidad a aceptar este desafío de hacer este recambio generacional y manifestarlo a través de su preferencia en octubre. Nosotros tenemos un trabajo territorial con sindicatos, con profesores, con pescadores y con distintas fuerzas productivas de la comuna que han visto con buenos ojos nuestra candidata y, por lo mismo, esta candidatura ha ido creciendo con el tiempo y ha ido logrando la simpatía de muchos de muchos de los actores que hoy día se encuentran en la comuna. Así que agradecer, imprimir un sello de alegría, de transparencia, de rol fiscalizador que deben tener todos los concejales y hacemos el llamado a adherirse a nuestra campaña, ir que siendo día a día. Un abrazo para todos y acordarse que Rebeca Salinas es nuestra carta y la tenemos que apoyar. Un abrazo, muchas gracias.